Colombianos, quien más reza por la paz es el soldado, pues es quien verdaderamente conoce las ondas heridas que deja la guerra. En esta época tan especial del año, quiero como Comandante General de las Fuerzas Militares, e interpretando el sentir de todos los hombres y mujeres que conforman la misma, deseo presentar un sentido y efusivo saludo de agradecimiento al pueblo colombiano por su apoyo incondicional y manifestaciones de gratitud, particularmente a las familias de nuestros militares, que como pocas saben lo que es esperar con afán el regreso a casa de sus seres queridos. A nuestros soldados y policías, que son los verdaderos artesanos de la paz, muchas gracias por su esfuerzo, sacrificio y heroísmo. Compatriotas, quiero comunicarles que en el 2017 nuestras tropas seguirán acompañando a las comunidades, en especial las menos favorecidas, porque los hombres y mujeres de tierra, mar y aire, continuarán siendo los vigías de los sueños e ilusiones del pueblo colombiano. Finalmente, deseo a todos los colombianos una feliz Navidad llena de alegría para poder recibir un año nuevo pletórico en éxitos y realizaciones. Y recuerden siempre que los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!